Siempre tú no me gustan nada, apretando los dedos, agarrándome tanto de mi vida. No me gustan nada, apretando los dedos, agarrándome tanto de mi vida. No me gustan nada, apretando los dedos, agarrándome tanto de mi vida. No me gustan nada, apretando los dedos, agarrándome tanto de mi vida. No me gustan nada, apretando los dedos, agarrándome tanto de mi vida. No me gustan nada, apretando los dedos, agarrándome tanto de mi vida. No me gustan nada, apretando los dedos, agarrándome tanto de mi vida. No me gustan nada, apretando los dedos, agarrándome tanto de mi vida. No me gustan nada, apretando los dedos.